El propósito de ese manual es capacitar a los abogados que están principalmente en los países en los cuales se aplica la pena de muerte, en África, en Asia, en las Américas, en Japón y otros lugares. Lo que hemos visto es que en la gran mayoría de los países donde se aplica la pena de muerte no hay capacitación para los abogados que están defendiendo los casos actuales. Y, por ejemplo, en muchos países los abogados no conocen sus clientes antes del juicio. No tienen ninguna reunión con su cliente antes de defenderlo durante el proceso. Y eso no se puede defender en una manera adecuada en un caso de pena de muerte sin reunirse con su cliente. Es imposible porque no se sabe, por ejemplo, si el acusado actuó en su defensa propia o si, por ejemplo, la persona no estuvo presente cuando tuvo lugar el delito, no se podría saber si el cliente tiene una defensa si no tienes ninguna relación con él. Entonces, es un principio muy básico, pero los abogados no saben por qué es tan importante tener reuniones regulares con sus clientes antes del proceso. Otro concepto muy importante en este manual es el concepto de la mitigación, de las pruebas mitigantes. Son pruebas que muestran la humanidad del acusado. No es simplemente una explicación de los hechos del delito, que es una parte de las pruebas mitigantes, por ejemplo, si el acusado fue provocado en alguna manera a cometer el delito. No es simplemente así. Sí, es también un concepto que tiene que ver con las circunstancias de la vida del acusado. Por ejemplo, si el acusado fue acusado sexualmente o físicamente durante su niñez. Si un acusado tiene una enfermedad mental. Si el acusado tiene una lesión cerebral que afectó su capacidad de actuar en una manera racional y premeditado. Y para obtener estas pruebas mitigantes es necesario hacer algunas investigaciones, hablar con sus familiares, hablar con sus profesores, hablar con sus amigos para saber quién es este acusado y qué factores tenían una influencia en su comportamiento. Pienso que el manual puede ser distribuido y usado en clínicas, en las universidades, en clínicas legales y también en las oficinas de los defensores públicos principalmente. Pero el ideal sería si todos los abogados que tienen un caso en el cual el acusado podría recibir la pena de muerte. Si todos esos abogados tuvieran una copia de muerte, ellos sabrían, tendrían una base para saber cómo puedo defender a una persona que está enfrentando la pena de muerte. Desde el momento del arresto, de su detención inicial, hasta la apelación y hasta presentar una petición a la Comité de Derechos Humanos en Ginebra o a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos en Washington. Ese es el propósito del manual. Gracias. 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 Gracias.